Bueno, muy buenas tardes a la comunidad del municipio de La Tebaida. Les quiero enseñar el lugar desde donde estamos. Estamos desde el barrio Ciudad Jardín o Guayacanes, también conocido así como Guayacanes, aquí cerca de Tica del barrio Oasis de Vida. ¿Por qué estamos acá? Pues le queremos reportar el nuevo homicidio que se presenta en nuestra localidad. En esta esquina que ustedes ven acá resultó herido un hombre, un joven de 22 años que finalmente pierde la vida cuando es trasladado al hospital Pío X del municipio de La Tebaida y un menor de edad que oscila entre los 10 a 12 años resulta gravemente herido también luego de sufrir presuntamente dos disparos. En este lugar, en el municipio de La Tebaida, un hombre perdió la vida, un hombre identificado como Giancarlos Aranda Ríos, de 22 años de edad y está por identificar el menor herido, el menor que resulta herido en este acto sicarial que se presenta en el barrio Ciudad Jardín o Guayacanes. Lo que les quiero enseñar es que este fue el lugar donde se presentaron los hechos, pero el menor herido después de que estaban acá departiendo, la persona que pierde la vida, el señor Giancarlos Aranda Ríos. Las señales de la violencia que se vivió acá aún están en el suelo. Este fue el lugar donde los atacaron a disparos de una persona desconocida. Según la información que nos brinda la comunidad, después de los hechos, uno de los jóvenes queda aquí y es trasladado al Hospital Pío X del municipio de La Tebaida y eso es lo que les quiero mostrar. El recorrido que hizo un menor que oscila entre los 10 a 12 años, herido con dos disparos en el toraz. Todo este recorrido lo hizo, buscando ayuda, huyendo de este acto. Todo se presentó sobre la manzana 9 del barrio Ciudad Jardín, de 9 y 30 a 10 de la mañana. Todo este recorrido se evidencia que el joven pasó por acá herido después de haber recibido dos disparos, buscando ayuda. Es muy evidente lo que les digo. La escena sangrienta que se vivió en este sector del municipio de La Tebaida, ya el CTI hizo los actos urgentes en el lugar. Y allí, en esta esquina, vamos hasta allá, fue donde finalmente el joven de 10, 12 años, dicen que es residente del barrio La Nueva Tebaida, etapa 1, pues llegó hasta este lugar donde vamos a llegar. Y aquí fue auxiliado por la comunidad, trasladado al hospital y se encuentra en la ciudad de Armenia, recibiendo tratamiento médico para salvarle la vida. Esa es la información aquí desde el barrio Ciudad Jardín.